Estados Unidos tiene en este momento más de nueve presos políticos estadounidenses en las mazmorras venezolanas, en el DGC, en las peores cárceles venezolanas que son las de inteligencia militar. Estados Unidos tiene, además de tres boinas verdes, incluso hay uno acusado de traición a la patria en Venezuela siendo estadounidense, que fue torturado al que le pusieron electricidad, a que acostaron en una alfombra de metal, lo mojaron y le pusieron electricidad y además de eso lo ahogaron, fue arbitrariamente detenido como todos los demás. Fíjense una cosa, una práctica, están secuestrando a los norteamericanos en la frontera con Venezuela, los llevan engañados con mujeres que le dicen que van con oportunidades de negocio, les hablan de negocios en Venezuela, los llevan hasta Cúcuta y en Cúcuta los entregan a la División de Inteligencia Militar. Maduro necesita, ¿cómo se dice?, rehenes estadounidenses.